Detenida una persona que estaba siendo buscada por la policía francesa por un asesinato. El arrestado de 23 años vivía oculto y sin documentación en el paraje Beneficio de Caña, reengranada en una comuna. En el momento de su detención llevaba encima el móvil de la víctima. Además, los agentes han puesto a disposición judicial a 24 personas por delitos contra la salud pública por cultivar 2.320 plantas de marihuana en el entorno del Parque Natural de Sierra Nevada. Al supuesto homicida se le relaciona también con un intento de agresión sexual a una turista por los miembros de la comuna.